y de Kelmurrison para brindarle la perspectiva tecnológica de los principales acontecimientos noticiosos analizando detenidamente, dándole seguimiento a los ciberataques que se producen en la República Dominicana esto en el contexto electoral debido a que ha estado circulando de forma intensa la hipótesis de que como resultado del proceso electoral los ciberataques o ataques que se llevan a cabo a través de internet se incrementaron en la República Dominicana y nosotros hemos querido ir a las fuentes que monitorean cada uno de estos ciberataques y ahí lo tienen en pantalla, si se fijan una de las plataformas que monitorea el flujo de ataques a través de internet de ataques a servidores coloca a la República Dominicana en la tercera posición en el proceso electoral se estuvo evidenciando que estuvo en un segundo lugar y vemos otras plataformas que también hacen un monitoreo de los ciberataques todos estos datos lo analizamos y hemos llegado a la conclusión de que no hay nada que pueda sustentar la especie de que se han incrementado, si se fijan en otras plataformas de monitoreo la República Dominicana no está en los primeros lugares lo que ha ocurrido es que hay un tipo de malware, hay un tipo de manifestación tecnológica que se conoce como Enotet, que es un troyano bancario, se conoce como el Emotet que durante el fin de semana en estos días en alguna plataforma se fue evidenciando la proliferación de ese tipo de ataques a servidores sin embargo cuando ustedes verifican en manifestaciones y programas como este miren que ahí estamos haciendo toda la simulación la República Dominicana está en el lugar ciento y algo de los países con ataques por lo tanto es muy lamentable que algunas personas sin analizar la data estén llevando intranquilidad y llevando la idea de que esto tiene una vinculación con el proceso electoral porque lo ocurrido en el proceso electoral no tiene que ver nada con conexión a internet, cada uno de los kits del voto automatizado estaba totalmente desconectado de la red y lo que se dio fue en el proceso de carga de la boleta electrónica y eso no estaba conectado a internet no hay razón para un ataque, no tiene sentido un ataque todo lo que estamos viendo evidencia que la parte cibernética y de ciberseguridad está estable, no hay ninguna variación y es muy importante que en momentos como esto las personas que no conocen de temas especializados se abstengan de hacer comentarios porque llevan intranquilidad hay personas, hay jóvenes que pueden hacer revisión de equipos que hacen comentarios de tecnología pero no han estudiado eso nosotros tenemos formación en el área de electrónica nos graduamos de ingeniería en electrónica en INTEC hemos hecho especializaciones, hemos hecho certificaciones nos hemos formado profesionalmente para analizar estos temas con un criterio profesional y luego dar una interpretación noticiosa es lamentable que quien no conoce profesionalmente estos temas esté dando información falsa que lleva intranquilidad que no se corresponde a la verdad y por lo tanto desmentimos técnicamente cualquier tipo de vinculación de este tipo de clasificación de ciberataque que más tiene que ver con trollanos bancarios y con intentos de entrar a cuentas bancarias y a phishing que se hacen a nivel internacional y no está relacionado al proceso electoral dominicano